1, 2, 3 En este segmento de Música World me gustaría introducerte a China Cruel una orquesta de tango de todas mujeres que está en su propio tango en una historia chauvinista me encontré con el grupo de pianista Veronica Bellini durante una reunión allí, Veronica habló conmigo sobre las dificultades actuales enfrentadas por el movimiento tango Vos podes ser el mejor grupo de tango que haya acá y no vas a poder vivir de eso si vos sos el mejor grupo de rock el más popular te ven muy bien vas a poder vivir bien vas a tener un montón de shows si estás entre los 10 mejores grupos de tango nada, como mucho no vas a tener que poner plata de tu bolsillo para pagar el disco, con mucha suerte no pasa mucho más que eso es un movimiento muy chiquito y que se hace todo a pulmón no hay un mercado del tango salvo en el turismo que está muy reducido a otra cosa y que no tienen cabida en los proyectos propios son proyectos nuevos con la ciudad y que se los hace unio en el que todo está todo como que se los llevan así en una combi a la puerta de la casa del tango for export y ahí quedan los vuelven a subir a la combi y los meten en el hotel, no se enteran mucho de lo que pasa. Todo turista que viene acá en general, salvo algunos que son un poco más inquietos y que tienen una búsqueda un poco más de lo que pasa en realidad, el turista viene a ver lo que le venden y se va y no se enteró de nada. Realmente el que compra un paquete turístico y viene a ver el tango, lo que menos veces es el tango, la parodia del tango. I then went to see the group perform at the trendy La Catedral Milonga in the Almagro District of Buenos Aires. After seeing them perform, I spoke with Veronica again, this time discussing the group itself. China Cruel tiene algunas características, son por ejemplo, es una formación femenina y esto está sostenido por un discurso que son temas propios, tanto cantados como instrumentales y un poco la idea es esa, hablar un poco del tango femenino, de lo que pasa a la mujer, ya que el tango históricamente ha sido siempre muy machista y muy contado desde las historias de los hombres, entonces un poco esta es la revancha de las mujeres con el tango. Son dos cosas, son ser mujer y hacer temas que no son los tangos tradicionales, que el tango tiene una tendencia muy a querer escuchar siempre lo mismo, siempre lo mismo y siempre lo mismo. Creo que son conceptos que fueron quedando atrás a medida que las nuevas generaciones fueron acercándose al tango también. En la próxima vez en la Música, nos encontramos Hernán Cabrera y su orquesta típica Ciudad Bairro.